Muy buenas y parece ser que la cosa va de adaptaciones de videojuegos a películas. En este caso es un tanto diferente ya que bueno, es una saga de libros ya que se hizo para los videojuegos. Es decir, adaptaron a videojuegos unos libros. The Witcher llegará al cine en 2017 con una nueva franquicia que pretenden hacer ya que contarán con un gran presupuesto para iniciar esta franquicia. Y claro, dependiendo del éxito que tenga pues habrá más películas o no. Pero las expectativas es que traigan una buena recaudación de vuelta, ¿no? Adaptarán los libros de Andrés Sarkovsky que son los que sirvieron o que dieron origen a la saga de videojuegos. Ya van por la tercera entrega de The Witcher y la verdad que es uno de los videojuegos con mejores críticas que hay ahora mismo. El director de la película será Tomás Baginski que es el director del videojuego. Y además como guionista estarán los guionistas de Bafi y Cazavampiros. En producción estarán los productores de la saga de la momia. Y bueno, la temática de esta primera película se tornará en torno al carnicero de Blabby Ken. Dicen que tiene, como ya digo, un gran presupuesto. Y que además servirá esta primera película como antesal a una serie de televisión que tienen prevista hacer también con The Witcher. Ya sabéis que vas a informar todo lo que venga surgiendo acerca de los protagonistas, todo lo que venga surgiendo acerca de este nuevo proyecto. Te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News. Aquí abajo en la caja de la descripción te voy a dejar las redes sociales a las cuales nos puedes seguir para estar ya completamente conectados a Pop News o por si no hay que hacer alguna pregunta. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo video. Chao.